Hola, yo soy Foli y bienvenidos a este unboxing de la nueva impresora de resina en resolución 14K de Creality, la Hallot Mage S. Vean qué bonita se ve, vamos a quitarle su protección. Vean nada más esto, Hallot 14K. En este canal ya les he mostrado resolución 2K, 8K. Imagínate la calidad que puedes alcanzar con una resolución de 14K. Aquí viene esta hoja con las instrucciones para realizar la nivelación. Así como un repuesto plástico para la cámara de impresión. Luego nos encontramos esta bolsita que contiene una espátula, llaves para hacer ajustes, una licencia para el programa Cheeto Box, USB para pasar los archivos a la impresora, filtros de papel, tubito de grasa para las partes metálicas, espátula de plástico, su guía de instalación rápida. Tenemos este ducto para liberar los gases que se generan durante la impresión, su cable de corriente. Y ahora vamos a tener que conectar la impresora para levantar esta placa y sacar la última protección. Primero nos dice que seleccionemos el idioma, viene incluido el español y selecciono el área internacional. Voy al próximo paso. Después nos pide que la conectemos a una red de internet y la empieza a conectar. En la aplicación de Creality Cloud hay una opción aquí arriba para escanear códigos QR y con esto escaneamos el código que nos aparece en la pantalla de la impresora. Una vez que lo toma ya ha añadido nuestra impresora. Ahora levanto la placa de impresión para poder hacer su primera nivelación. Aflojo las dos perillas para quitar el canal de impresión y con esta que es la hoja de nivelación la coloco en esta parte y ahora aflojo estos cuatro tornillos de arriba y ya que está floja la placa bajo de nuevo. Ya con la hoja entre la placa y la pantalla se puede volver a apretar los tornillos. Se levanta esto de nuevo y ahora sí instalo el canal otra vez. Tiene esta pantalla Touch que reacciona bastante bien y te permite hacer todos los ajustes necesarios para tu impresión, para limpieza, calibración, etc. Esta máquina puede imprimir hasta 150 milímetros por hora con su modo Dynax de alta velocidad. La Hallowed Match S tiene un tamaño de 223 x 126 x 230 milímetros. Cuenta con una pantalla de impresión de 10.1 pulgadas y una increíble resolución de 13.320 x 5.120 píxeles, con una velocidad de 45 milímetros por hora, en un grosor de capa de 0.05 milímetros, con fuente de luz integral LCD de tercera generación y es compatible con resinas con longitud de onda de 405 nanómetros, como resinas de alta velocidad, resinas rígidas normales, resinas estándar, elásticas, de alta dureza, de alta tenacidad y también con resinas de colado dental. Ahora solo hay que instalar su ducto de escape en la parte trasera, vertir nuestra resina y estamos listos para imprimir. Primero elegí este modelo de 5 centímetros de un Pokémon que tiene textura como de tela para probar el nivel de detalle que se puede imprimir con esto. Como los modelos con mucho detalle suelen pesar más, prefiero transferirlos usando la USB. En la mayor definición, que es de 0.05 milímetros, va a tardar 2 horas 24 minutos. Siempre que uso una nueva impresora, me gusta probar con modelos sencillos para no desperdiciar mucha resina en caso de que algo vaya mal. Ya una vez limpiada la figura con alcohol isopropílico y curada durante unos minutos, este es el resultado. Observa cómo ha salido bastante bien y que, a pesar del tamaño, conserva la textura de tela, las costuras y es casi imposible distinguir las capas de impresión. Imagina lo bueno que es esto para las personas que hacen miniaturas, joyería o piezas dentales. Me gusta mucho el detalle que logra. Después compré un modelo de Robin de One Piece que me pareció excelente porque tiene varias piezas con mucho detalle y al imprimir la estatuilla en 15 centímetros, vamos a poder ver la calidad que puede ofrecer esta máquina. Me gusta el tamaño que tiene la plataforma de impresión porque puede encajar todas las piezas que conforman la estatuilla. Esta tomó 234 mililitros y 5 horas en máxima calidad. Y cómo me emociona ver que todas las piezas se imprimieron bien. Aquí puedes ver un poco del posprocesado. A esta figura le quité los soportes antes de curarla porque al estar más blanda las resinas se quitan mucho más fácil. Ni siquiera he pintado esta figura y ya se ve genial la textura de la roca, de la tela, el rostro se ve impecable y se han impreso muy bien hasta los detalles más pequeños como los lentes y el cabello. Dime qué opinas de esta nueva impresora. Te dejo el link de la Hallot Mage S en la descripción.